Buenas noches, bienvenidos, comenzamos la rueda de prensa. Recuerden una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. Questions en inglés are welcome, just remember to identify yourself with the name of the company that you represent. Comenzamos, Jaime. Hola, mister, buenas noches. Quería que me hiciera una valoración del partido y sobre todo de Toni Kroos. No sé si le está sorprendiendo el buen rendimiento del alemán, cuando supo que iba a fichar el Madrid, se imaginaba que iba a encajar también en su sistema y con el rendimiento que está dando. Martí, un buen partido, creo que bueno también porque ha jugado contra un equipo que ha intentado de jugar, ha dado a nosotros dificultad en la recuperación del balón, hemos trabajado mucho, pero el partido lo hemos hecho bien, como en este momento es nuestra costumbre. Kroos, creo que ha jugado mejor jugador en el campo, creo. Hoy ha marcado por primera vez y de verdad me sorprende, me sorprende porque está teniendo un nivel muy, muy alto de juego. Bueno, señor Carlos, Frédéric Amel, l'équipe RMC, justamente quería apuntar también lo de Kroos, se está proyectando un poco más, tú le pides también que se proyecte un poco más, que tente tirar más, porque hemos visto que tiene un tiro, bueno, el tiro era fantástico. Es una cosa que ya, ¿se puede permitir el lujo, él también, de intentar marcar o no tiene derecho? No, es claro que el gol que ha marcado fue una contra, es claro que tiene libertad de vez en cuando, la posición tiene que siempre ser cubierta, cuando él sale, Modric se queda un poco más. Creo que la pareja en este momento es muy, muy buena, están jugando juntos muy bien. Buenas noches, ministro Tomás González Martín de la BBC. ¿Qué tranquiliza más? El hecho de que Cristiano, aunque sea solo un partido, siempre tiene ansiedad, ha buscado el gol por fin, lo ha marcado, el hecho de que Bale va que por segundo día consecutivo, el hecho de que Benzema siga en racha, la BBC todos marcan, ¿te gusta eso? Que todo el equipo, todo lo de entre, está marcando y sin embargo, cuando, quizás marca menos goles, cuando juega a Isco y tiene más el balón. Si va a gozar la BBC y es más explosiva y marca más goles, aunque tenga menos el balón, ¿cómo lo ves eso? Yo valoro el trabajo que han hecho los jugadores, el trabajo que han hecho los delanteros, sobre todo, porque esto es lo que necesita el equipo, que todos trabajan y todos han trabajado muy bien. Después, que Bale marca goles no es una novedad y también no es una novedad que Cristiano marca. Lo que avaloro es que el trabajo de los delanteros es muy, muy importante, sobre todo a nivel defensivo. Hola, hola, Carlos. Aquí atrás, Antonio Muela, Radio Nacional de España. Se han introducido varios cambios, quizás el más llamativo ha sido la portería. ¿Es un poco en la línea de lo que llega hasta comentar en una de las ruedas de prensa? ¿Rotaciones en la portería? Aquí los Navas va a tener también minutos. Sí, 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 creo que era el momento de ponerlo a ahogar, Keylor, porque está entrenando bien, necesita estar motivado como lo son los otros, entonces ha ahogado este partido, lo ha hecho bien, con seguridad. Es solamente por esto, ahora tenemos otros partidos donde lo puedo utilizar. Buenas noches, míster, a su derecha, Mario Torrejón de la cadena SER. Quería preguntarle qué criterio al final le ha llevado a sacar a Isco en lugar de a James de la alineación, como decía yo que tenía esa duda, y qué versión le gusta más, si la de más velocidad ahora con Gareth Bale o la de toque con el 4-4-2. Creo que, como he dicho, intentamos de jugar siempre a la misma manera, es claro que Bale da a nosotros más profundidad, más habilidad en frente, pero el estilo de luego no es que no haya cambiado, creo que jugar contra Rayo es siempre un partido particular, porque tú puedes tener un control total con la posición, porque Rayo juega, entonces es difícil de comparar esto, son jugadores con calidad distinta, he tomado esta decisión, sobre todo porque creo que James ha jugado 30 minutos menos, y por esto he elegido Ames por este partido y no Isco, pero el próximo partido puede jugar, puede ser el contrario, que juega Isco y no juega Ames. Sí, míster, aquí a su derecha, Rubén García, de Antena 3. Creo que son 16 jornadas las que Cristiano lleva marcando aquí en casa, en el Bernabéu, hoy se la ha visto un poquito ansioso, parecía que no iba a marcar. ¿Ha temido usted por que en algún momento no llegara ese golito de Cristiano, que siempre llega? No, yo no he visto ansia en Cristiano, he visto jugar con el equipo, intentar, como siempre, lo ha hecho bien, creo que ha disfrutado también muchos pasos por los compañeros, creo que ha jugado con los otros, después creo que para él no es un problema, sino para mí, no es un problema si no marca un partido, y creo también para él. Hola, Carlos, buenas noches, Diego Torres, del País. Quería preguntarte por la presión, ¿crees que tu equipo presiona mejor esta temporada que el año pasado? Te lo pregunto porque al Rayo le habéis hecho bastante daño presionándole sobre la salida y quitándole el balón ahí. Yo creo que sí, sobre este aspecto somos mejores, presionamos más arriba, con un equipo más compacto, no siempre lo hacemos bien, pero lo intentamos. La primera parte creo que hemos dejado, no hemos hecho una buena presión en la banda, han puesto, ahora han puesto muchos centros, la segunda parte la banda la hemos presionado mejor. Lo que cambia de Cristiano es solamente la fase defensiva, que está un poco más por dentro con Karim, pero con el balón tiene siempre la misma posición. A la izquierda, andando por dentro, de vez en cuando, cambia solo la fase defensiva, que a él le gusta más porque no tiene que retrasarse mucho para cubrir el lateral. Ahora que llevas más de un año aquí en España y que llevas tres temporadas, tres experiencias en otros países, ¿ves tanta diferencia entre los dos o tres primeros equipos en España con los demás? Con respecto a los partidos, los resultados apretados, un poco todo, ¿hay tanta diferencia? No, he dicho que aquí en España hay equipos que creo casi todos los equipos intentan de jugar con un estilo bien definido y lo van a utilizar en todos los partidos. Si es que juegan contra un gran equipo, si es que juegan con un equipo del mismo nivel, creo que es un señal positivo del fútbol español. Muchas gracias.